Vamos con dos noticias de Messi y de Lewandowski, empezamos por el polaco. Trofeo Jermüller dio algunas declaraciones donde demuestra que los años y toda su trayectoria no ha sido en vano y que le han dejado muchas lecciones y sobre todo madurez que le permite afrontar cada situación. A algunas personas les da miedo encontrarse solas con el portero, no todas son las personas que pueden asumir la responsabilidad o que intentará lo imposible, instinto, personalidad, naturaleza humana, todo junto hace que el jugador que eres. Yo nunca tengo miedo, no soy perfecto pero el miedo te atenaza y lo evito, solo la idea de tenerlo es un mal comienzo. Además admitió, estoy siempre hambriento, puedes haber marcado, haber hecho un gran partido y hay que bajar la tensión pero siempre hay un después y no puedo demorarme demasiado. Si te detienes en soy el mejor ya no funciona, cuando era pequeño marcaba mucho y nunca estaba satisfecho. Solo me entrego a dar lo mejor de mí en todas las áreas y tratar de hacer algo que nunca se haya hecho antes. Tampoco me detengo demasiado en las rachas sin goles, es algo que cuenta para los medios y para la afición pero trato de ver el resto, a veces tengo que decir que duele pero eso no es fútbol. Por otro lado destaca, no solo hay momentos fáciles y es ahí cuando hay que saber hacer algo único e instintivo, es tener ojos en la nuca. Diría que mi instinto siempre está alerta, agregando, lo principal es que cuando todo comienza estoy perfectamente en el lugar correcto y con el ritmo correcto. No es un superpoder, no creo que puedas nacer con él. Puedes tener un talento natural, algo que te haga diferente, sí, pero el instinto nunca se adquiere. El delantero del Barça señala, diría que pienso sin pensar y que es mi cerebro el que instintivamente le da tal o cual impulso a mis piernas porque ha acumulado mucha información a lo largo de mi carrera. También visualizo cosas anticipadamente, lo que condiciona mi cerebro para que funcione y me permite tener un pequeño paso adelante y mejora mi tiempo de reacción. Levandowski subraya que para él fue de mucha ayuda el empeño de su padre en que jugara otros deportes. Mucha gente joven quiere jugar al fútbol y solo al fútbol. Recuerdo que con mi padre, que era mi entrenador, nunca jugábamos. Estaba llorando y me respondía que tenía que practicar baloncesto, voleibol, gimnasia, judo. Realmente no entendí el interés, pero luego me di cuenta que para mi flexibilidad, mis músculos era perfecto. Y sobre la parte emocional también confiesa lo siguiente. Honestamente las emociones negativas pueden detenerte en seco. Tengo que hacer un verdadero trabajo mental para que, pase lo que pase, sea capaz de hacer lo que tengo que hacer. No soy ni una máquina ni un animal, sino un ser humano con toda su complejidad. Tengo días malos y mis problemas y tendemos a olvidarlo. Es muy difícil estar siempre arriba. He estado trabajando en esto durante más de 20 años y no siempre puedes hacer el trabajo perfecto. Y ya sea que uno esté un poco tocado o sin sentirse bien consigo mismo, lo que le pedimos es que rinda. El resto no interesa. Pocos pasan la primera página del libro la que muestra el resultado. Para concluir, Robert destaca lo feliz que está al haber fichado con el FC Barcelona. Estoy muy feliz de estar en un club increíble y con un equipo increíble. La gente cree en mí y experimento hermosas emociones. Estoy seguro de que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Por tanto, esto es lo que ha confesado Robert Lewandowski a la prensa. Un Lewandowski que tiene que superar junto a su equipo la dolorosa eliminación en Champions League. Vamos a hablar ahora de otro que ya está en la siguiente ronda, como es el caso de Leo Messi, que se encuentra en un gran momento de forma y que ha dejado claro con sus últimos registros que ha vuelto con todo a la élite del fútbol mundial. Triunfo aplastante del Paris Saint Germain frente a un débil rival en el que la gran figura de la noche fue Lionel Messi. El argentino anotó dos goles y brindó asistencias a la victoria del equipo, demostrando que a sus 35 años está más vigente que nunca, a diferencia de Cristiano Ronaldo, que no pasa un buen momento. El delantero que juega en Francia deja en claro que es el mejor futbolista de la historia, sobre el final de su carrera es el único jugador que tiene al menos 10 goles y 10 asistencias a lo largo de esta temporada. Según informa el periodista Juan Pablo Lewandowski, superando a nombres como De Bruyne y Haaland, además de Vinicius, quienes aún están en su apogeo. Dejando atrás a Cristiano Ronaldo, quien pasa sus últimos días como futbolista sin pena ni gloria, discutiendo con Manchester United. Lo más probable es que el portugués no siga vistiendo los colores del equipo inglés y se marche a un equipo que juegue Liga en Europa. Pero aunque eso ocurra, el mayor daño para el atacante ya está hecho. Perdió la carrera con Messi para ser el mejor de la historia. Por tanto, este es el rendimiento y los registros de Leo Messi.